Aquí te dejo algunas flores que puedes pintar con estos trazos. Puedes pintar flores con el trazo de mitad de corazón. No tiene que ser un trazo perfecto, no te preocupes, todas las flores tienen imperfecciones, déjate llevar con tu creatividad e imaginación. Puedes pintar varias capas de pétalos una sobre otra. Puedes pintar flores de cinco pétalos con el trazo de media luna. Puedes pintar flores de cinco pétalos. Puedes pintar flores con el trazo de creciente ondulado. Este es solo un ejemplo que te doy para pintar los pétalos de las flores, le puedes agregar detalles y hojas. Con práctica y paciencia podrás pintar flores con diferentes tipos de trazo. En Sejida te dejo la práctica de trazos. Dibuja círculos para practicar los trazos. Llena la hoja con varios círculos para practicar diferentes trazos. Elige dos colores de pintura acrílica. Carga del pincel primer paso. Carga un pincel plano con dos colores diferentes. Por ejemplo, blanco en un lado y un color más oscuro en el otro lado. Te explicaré cómo hacer el trazo de media luna. Coloca el pincel en la superficie con el lado más claro hacia afuera y el lado más oscuro hacia el interior de la curva. Aplica una ligera presión y comienza a mover el pincel en una curva suave hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la orientación deseada. Mientras trazas la curva, gira ligeramente el pincel para mantener la forma de media luna. Carga la brocha cada vez que sea necesario. Finaliza el trazo reduciendo la presión gradualmente al final del trazo para afinar el borde y crear una terminación natural. Los trazos pueden variar más redondas o cuadradas. Si la brocha no desliza, vuelve a cargar para mejorar la pincelada. El trazo de media luna es versátil y con práctica puede ser utilizado para crear diversos efectos y detalles en tus pinturas usando la técnica One Stroke. Continuemos con el siguiente trazo. Enjuaga la brocha y vuelve a cargar. No olvides este paso para que tu brocha siempre esté sin grumos o pintura acumulada. Este es un trazo plano de media luna sumergido. Aplica una ligera presión y comienza a mover el pincel en una curva suave hacia arriba o hacia abajo dependiendo de la orientación deseada. Mientras trazas la curva, sumerge la brocha un poco en medio de la curvatura. Gira ligeramente el pincel para mantener la forma de media luna. Practicalo varias veces puede variar el tamaño. Este trazo se caracteriza por tener una forma curva ideal para agregar variación y detalle a los pétalos. Continuemos con el siguiente trazo. Carga la brocha. Este trazo es llamado creciente irregular. Este trazo se caracteriza por tener una forma curva con una textura ondulada o abultada, ideal para agregar variación y detalle a los pétalos y hojas. El trazo sigue una curva similar a una media luna o un creciente, textura ondulada. La línea del trazo no es suave, sino que tiene pequeñas ondulas iones o abultamientos que añaden interés visual y textura. Coloca el pincel en la superficie, en el punto de inicio de la curva. Movimiento curvado. Arrastra el pincel en una curva mientras aplicas una ligera presión. Crear ondulaciones mientras haces el trazo curvado. Varía la presión y el ángulo del pincel para crear las ondulaciones o abultamientos. Practicalo varias veces. Arrastra el pincel en una curva. Este trazo es útil para agregar realismo y detalle a tus composiciones florales, proporcionando una textura rica y una apariencia más dinámica a tus pétalos y hojas. Siguiente trazo. Trazo de coma plana. Este trazo es característico por su forma de coma o gancho, y se utiliza frecuentemente para añadir detalles y adornos en los pétalos, hojas y otros elementos de una pintura. Como iniciar el trazo, coloca el pincel en la superficie de la pintura en un ángulo, con la punta ligeramente inclinada hacia abajo. Como hacer el trazo de coma, presiona ligeramente el pincel para que las cerdas se abran un poco. Desliza el pincel hacia adelante y al mismo tiempo gira ligeramente la muñeca para que el trazo seque y forme una coma. Siguiente trazo de medio corazón. Este trazo se utiliza para crear formas que se asemejan a la mitad de un corazón, y es comúnmente usado para pintar pétalos y hojas con curvas suaves y elegantes. Practicalo varias veces puede variar las figuras. Siguiente trazo. Este trazo implica apoyar el pincel en un punto, girarlo ligeramente mientras se tira del pincel para crear una curva suave, a menudo utilizada para formar pétalos y hojas con un movimiento fluido y natural. ¡Gracias! 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 Y así es como queda nuestra hoja de práctica. Puedes practicar varias veces sobre los trazos ya pintados. Con esta práctica tus habilidades para pintar flores y hojas serán cada vez mejor. Puedes dejar tus comentarios cuál fue tu trazo favorito. Mi trazo favorito es el de creciente ondulado. Todos me gustan pero este va mi favorito porque con este puedo pintar rosies y hojas. Mi trazo favorito es el de creciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!